va la última parte solo para ver para popular los dichosos como se llama hijo va entonces esto va a ser más corto, va a ser más tranquilo digamos en el anterior este ejemplo habíamos creado el data table con su servicio y toda la cosa, lo único que se nos quedó esa vez fue que poner el form ese fue un gran caso error mío no poner el form entonces se encierra todo el panel el data table dentro de un form para que funcionen los clics sobre la parte de la paginación en el manager bin agregué también esto a otra parte para seleccionar, o sea el elemento que va a quedar seleccionado este sería en este caso acá creé una variable llamada selected de tipo departamento que es una entidad de departamento ahí va a guardarse el valor seleccionado y después le hago el getter y setter y teniendo el cuidado de que si el seleccionado está nulo lo instancio vacío de esta manera para que se pueda hacer algo y después agregué en la tabla lo siguiente en la parte del selection apuntando que el manager bin hacia la variable selected y agregué esta columna la columna selection mode single para que me ponga los radio button al inicio prácticamente entonces lo que me hace falta es acá en el facet voy a agregar en un facet de la tabla voy a agregar acá el facet como se llama footer y ahí en el footer voy a agregar un botón digamos para que me popule los hijos digamos genere los hijos entonces acá un botón y aquí va a ser este ver hijos o ver hijos ver municipios digamos en este caso y de aquí sería como se llama el action list y el actualizar el que voy a ir a actualizar voy a generarme otra tablita por ahí generemos el action list ahorita aquí el action list va entonces el action event y acá este ya sé quién es el que está seleccionado entonces nada más digo aquí verdad si voy a generarme otro data model para otra tablita o en qué los puedo mostrar esa cosa en qué componente bueno en un data model quizás voy a generar otra tabla verdad para mostrar eso entonces voy a generarme otro modelo acá un private este lazy data model pero esta va a ser para municipios y aquí va a ser este modelo munis lo voy a llamar como que es publicidad o algo así algo así el video para ver el video completo tienes que apagar o algo así bueno entonces voy a hacerle los getter y setter a esa parte y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente espere me voy a quitar esto un rato para que compile digamos entonces lo voy a popular en el momento que llegue ahí lo vamos a popular digamos entonces aquí vamos a decir vea si selecte diferente de null vea y voy a decir aquí para saber si es cierto que trae valores porque puede venir diferente de null porque yo así lo instancie vale entonces solo para verificar que traiga al menos un dato entonces porque va a venir diferente de null pero si no tiene ningún dato entonces va a tener cero el id vale entonces este que hago aquí bueno entonces aquí le digo modelo modelo munis va a ser igual vea a new lazy data model va y aquí ni se le hizo el modelo de ellos va entonces acá como que es lo que haría pues acá en teoría lo que podría hacer yo nada más es decirle return y le digo selected punto verdad este get municipios list vea como ahí los tengo ya vea como son hijos del vea y entonces y que más bueno y aquí nada más decirle el modelado decirle acá modelarlo pues como es que debe de ir insertar código de ahí override method para que sepa que es lo que va a hacer vea este este no aquí adentro estoy loco yo aquí adentro de la definición del lazy data model que es lo que va a hacer vea entonces aquí le dice override method sería get rowkey y aquí sería prácticamente id money sería eh eh y y y y y y y y A ver, pero aquí fíjense que como Bueno, de todos modos no vamos a hacer nada con ese GetRowData Porque ahorita no tengo el servicio ese Para hacer el find a menos que lo agregue Lo voy a agregar quizás Para que quede completo el ejemplo Agrego aquí el servicio Servicio, municipios Y aquí le digo, vean Private Este, municipio Find By ID Este Estoy loco ya, manas públicas Va Ahí reventó algo ya cuando hice eso Voy a reventar acá Lo hago transaccional también Si no, no me va a funcionar esta de relajo Bueno, que realmente el transactional es para cuando va a ser transacciones Uno, verdad, de insertar, borrar, cosas así, vean Para los otros no Lo puedo poner el tipo transaccional es de método Pero solo de lectura Hay que configurarlo también, vean O sea que ese servicio no lo tenía configurado Lo voy a configurar ahorita Y este sería Municipio Servicio Municipio Servicio Va, y ahí quiero ver Que le íbamos a inyectar a ese municipio Servicio En la implementación Realmente solo el El entity manager Se lo ingresa el solo Entonces hoy hagamos la implementación Bueno Bueno, find sería Que sería Municipios Punto class Va Va Ahí tenemos el ID, vean El, como se llama El find by ID Y ya está, vean Ya está el servicio Entonces hoy solo lo llamamos desde el departamento este Creamos un servicio Lo voy a agregar acá, vean Quiero ver Quiero ver Aquí el, no sé Cómo es que hace la inyección Del persistent context Pero le voy a hacer el getter y el setter Mejor no voy a hacer que no funcionen Creo que solo con el setter lo hace Pero por si acaso voy a Voy a generarlos Porque no estoy muy seguro Cómo lo maneja Va, este Y acá en el método init Aquí puedo inicializar el otro servicio Vean Service Munis Va a ser igual Vean A Eh Municipio Service Get my bin, vean Y ahí tengo inicializado mi servicio Y hoy lo último aquí Hago el find Entonces le digo yo Servicio De munis Find by ID Y le doy el ID de municipio Y ya está De ahí le pongo ese parche Loco que tiene Para las Los Los números de ID Que realmente sería de ver Si funciona sin este parche Porque es por la versión Vean Ya voy a ver si actualizo la versión Para no tener que poner el parche este Y bueno Y creo que estamos servidos Como dicen De ahí el Me vengo a la página Entonces Y generemos la otra tabla Va Y lo voy a generar aquí mismo Quizás Fíjese Bueno aquí Andemos a invocar El action listener Vean Que sería Este Cómo se llamaba Depthos Mostrar Muni Vean Y aquí ¿Quién voy a actualizar? O sea Voy a poner otro panel Aquí adentro Para poner Los municipios Los de municipios Vean Va a ir Y entonces lo que voy a hacer es copiarme esta tabla No quiero estar escribiendo tanto Y solo voy a agregar las columnas que haga falta Vaya aquí Quizás Aquí lo voy a hacer más simple No le voy a poner nada para seleccionar todavía O lo voy a comentar Bueno No Esto no lo voy a poner ahorita Solo quiero ver que me muestre los departamentos Los municipios Este no va a ir Y aquí vengo yo Entonces el modelo acá va a ser Depthos siempre Pero modelo Munis Va a ser acá Y aquí sería Muni Y ahí sería el ID de municipio Y aquí Muni Y aquí no sé qué iría Quiero ver No hombre Muni Está ahí Solo esos dos Voy a poner Y este otro No sé qué Va esto No lo voy a ir Va y la tabla ¿Cómo se llama? Tabla Munis Se va a llamar Sí Sí lo borré Sí Es que ahorita no voy a hacer No pensaba hacer nada ya con eso Va ahorita este Entonces qué Entonces qué es lo que tendría que hacer Va digamos Para que actualice Ver municipios Entonces tendría que hacer Que actualice El dos puntos Este form ¿Cómo se llama el formulario Todo esto? Form tabla Form tabla Dos puntos Ver tabla Munis En teoría eso debería ser El truco O al menos Eso pienso Va Allí cuando modifican Lo malo de este tipo de proyectos O sea en Spring Al menos en NetBeam O sea que Cuando ustedes vienen Y hacen cambio en el modelo Tienen que darle Clean and Build Porque si no No se les va a construir El YAR nuevamente Entonces Ahí sí Ni modo hay que hacerlo Hoy si va a deploy O run Le voy a dar No me gusta mucho Darle run Mejor deploy Porque consume más recursos Mi máquina Se va a ir a abrir Otra página Y cuando siento Estoy lleno de páginas Y de problemas Va a ver municipios Veamos alguna Dejen mal Una etiqueta O algo así No hombre Aquí me equivoqué O sea En el ID Lo puse malo Que tiene espacio Y era Realmente Era el value Que yo quería poner Value aquí Ver municipio Se dieron cuenta De ese error Que cometí O sea Es decir Que en un ID De un componente De faces No pueden llevar espacio Hay que tener cuidado Con eso Va entonces Lógicamente No hay municipios Todavía Entonces Solo San Salvador Creo que es lo único Que tenía Quiero ver Vamos a ver Tronó Porque no dijo nada Aquí está Miren Si hizo el query Cabal Dijo Celed Asterisco Dijo From No sé qué Info país Where ID Depto ¿Verdad? Que es el query Correspondiente Por eso ¿Verdad? Cuando lo seleccioné Pero ¿Por qué no lo está Pintando? Hay algo Estoy haciendo mal Vamos a ver Creo que es por la Cuestión de los IDs Cómo le veo El código Fuente Ay Es que este código Fuente Lo pone todo raroso Lo que quiero ver Es cómo Están poniendo La dichosa tabla Cómo la generan Se llamaba Table Tabla Muniz Vean Así lo puse yo Pero Si tabla Muniz Pero no lo está Si refresco Vale Quiero ver Primero Si está Seleccionando Digamos El que es Vean Vamos a loguear Acá Entonces Digamos que Si logra Entrar por acá Pongámosle un logger Vean No le hemos puesto Logger a esta parte Vean Pongámosle un logger Vamos a logger El que es Seleccionando Es Contra Seleccionando Vean Vale Pero por qué no está actualizando Le voy a hacer así un faces context Render response Tal vez porque como que no logra regresar Porque ahí solo tendría Cuando me dan click Ahorita veamos si primero si está entrando Realmente yo creo que si está ejecutando El código Ahorita veamos si está entrando Vale Entonces no Como que no regresa O qué sería lo que yo tengo que poner Vamos a ver Vale, sí Evidentemente sí se hizo Entró, miren Se seleccionó el departamento Dice con ID 5 Si no llega Ah, entonces la última parte Es la que no está haciendo bien Sí, porque el query no lo ejecutó Entonces por eso es que dice No hay records No hay registros Vale, vamos a ver esto entonces Vale, quiero ver esta parte Lo está manejando así Vean Vamos a hacer este Vamos a cambiarlo a Lazy De todos modos Son poquitos No va a ser la gran cantidad Le di clean y envilo O solo Sí, vean Ah, pues sí Hoy le tengo que dar deploy Va Veamos hoy si nos Si nos concede Tampoco Tampoco Quiero ver Qué podrá hacer Hombre Porque en realidad Ahorita ya Solo con que haga esto Ya debería traerme Los municipios Relacionados Seguro que era San Salvador El que tenía datos El que tenía datos El 5 era el 5 El 5 era Bueno, aquí voy a volver a hacer Voy a ver si está entrando acá A esta parte Y voy a volver a ver Y voy a hacer Y voy a hacer así Pues ni modo No quería hacer eso Pero lo voy a hacer Ah, ya sé por qué no lo está haciendo Ya sé Es que no le hemos puesto el conteo Para que renderice Entonces necesitamos escribir el método Para que haga el conteo Similar como lo hicimos con el otro Y por eso no lo está renderizando O sea que sí por eso Sí hace el fetch realmente Pero Vamos a ver Sí, cabal Eso es lo que está haciendo Pero es que Va, entonces aquí Departamento service Algo así necesito Como contar Contar todo Un método así Pero lo tengo que poner En el servicio municipio Porque lo voy a usar Si no Si no Por como va paginado Esa onda Va Va Aquí Truena Este Implemento Y ahí Lo voy a copiar Algo así Sería Igualito Exactamente Por aquí estamos repitiendo Código Es lo que no se debe de hacer Pero Y acá lo que vamos a hacer Es de que va a ser De municipio Va a ser acá Va, entonces Quiero ver Necesito irme Al Bing Vea Y decirle eso Pues prácticamente Como hice con el otro Vea En el otro Si se dan cuenta Hice aquí Hice esto Vea Row con Page size Y toda esa onda Vea Todo lo que aquí Realmente le voy a devolver Todo El select Todo Todo lo que Lo que me devuelve Lo que me devuelve Vea Bueno No Fíjese que Ni siquiera ese método De conteo Necesito Si ya los tengo Ahí De todas formas O sea Solo necesito Decirle así Vea Hago el fetch Y de ahí le digo Set Row con Vea Así Bien Cochinamente Vea Creo que así Nomás Hasta aquí Va Y eso Ya con eso Debería Por eso Es que no me generaba Páginas Porque si estaba Entrando Pero no Va Clean build Vea Chao Y ya está. Es que eso era, o sea, que no le estaba diciendo el número de páginas, el número de páginas no le estaba diciendo, ¿verdad? Bien, entonces ahí si agregamos, digamos que agreguemosle a la libertad, agreguemosle a un par de municipios. La libertad, ¿cuál era? Quiero ver. ¿Qué código era? El 4, dice. ¿Qué podemos del municipio de La Libertad? ¿Cuáles serían? En Santa Tecla. 4. ¿Y de ahí cuál otro está ahí en Santa Tecla? Ah, sí, es lo Urde. Bueno, con 2 ahorita. Ese es el número 4. Veamos, a ver. Va, entonces hoy vengo La Libertad, dice. ¿Vean? Entonces, esa es la relación, ¿vale? Entonces, vaya, pero ahora una cosa más. Ya para ir finalizando. Va, para ir finalizando, o sea, hay otra cosa que hay que tener cuidado, vean. Este. O sea, digamos, va, imagínense. Voy a crear, digamos que si yo programáticamente, ¿cómo se llama? Ah, hola, la compañera. Este, si yo, si yo, ¿cómo se llama? Voy a guardar un municipio, imagínense. Entonces, le voy a tener que asignar el departamento, ¿verdad? Entonces, este, es de tener cuidado con eso, pues. Vea, cuando voy a hacer el guardado de un municipio. O, ¿cómo voy a armar la trama de datos para cuando voy a guardar, digamos, un municipio que en este caso tiene adentro una entidad departamento, se fijaron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Simple y sencillamente tengo que instanciar el municipio, ¿verdad? Y asignárselo. O sea, con el ID, o sea, ahí lo instanciable. Le doy el ID del municipio y ya con eso se va. Lo voy a hacer, o sea, así, mire. Digamos, aquí en el mismo Managed Bin, o voy a crear otro Managed Bin, así, rapidito. Es de una página, digamos. O sea, es decir, porque ahorita aquí lo estamos haciendo padre-hijo, ¿verdad? Se fijaron, ¿verdad? O sea, porque papá, departamento, hijos, municipios. Pero ahora es. ¿Y cómo guardo al hijo? ¿Cómo lo puedo guardar al hijo? Ese se lo van a preguntar seguramente. Y entonces ahí van a entrar en conflicto. Porque ahorita ya hicimos un maestro detalle. Pero ahorita sería si yo tengo a un detalle y quiero saber quién es el papá de ese detalle, digamos. Vamos, ¿verdad? Algo así. Va, entonces este... Fíjese que voy a agregar en el servicio este. Total que casi lo vamos a terminar, el servicio municipios también, ¿verdad? Voy a agregar aquí. Total que casi lo vamos a terminar. Este, bueno, aquí voy a retornar el mismo municipio. Total que casi lo vamos a terminar. Va, y ahí, o sea, ahí lo estoy persistiendo, ¿verdad? En teoría. Va, me hago un mi manager bin ahí, digamos, rápido de... Espera que aquí... Será tanto pedirle a la vida que pueda bajar aquí unos cuantos niveles. Creo que es mejor le vamos a... No me deja bajar. No me deja bajar. Ve, pues... Va, entonces, nuevo, ¿verdad? Manager bin, ¿verdad? Munis bin le voy a poner. Y acá, ¿cómo se llama? En el paquete, ¿verdad? Vale. Digamos aquí, si yo tengo... Un municipio, ¿verdad? Digamos. Y aquí le digo insertar código. Getter setter, vean. Y aquí, cuando le digo el getter, lo voy a... Tengo que tener cuidado de que esté instanciado, ¿verdad? Entonces, aquí sí, este... Si el current, el municipio actual, es igual null, ¿verdad? Entonces, lo instancio. Va, y aquí el método de inicialización que hemos estado acostumbrados a hacer. Y el servicio. Va, y aquí... Bueno, como ese lo voy a poner el... Ese servicio solo es de uso interno, entonces. Va, y aquí, para inicializar el servicio, o sea... Tengo ya... Tenía un managed bin aquí, ¿verdad? Del de... Departamentos MB, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ya viene uno y dice, voy a empezar a repetir código, dice. Entonces, tengo acá, digamos que... Tengo unos métodos que necesito usar, que son del departamento bin en el otro, ¿verdad? Entonces, lo mejor en esos casos es crearse un solo managed bin, pues, vean. Vengo acá y creo un managed bin genérico. Este le vamos a llamar este... Generic bin, digamos. Por ejemplo. Y... ¿Cómo se llama ahí aquí en el mismo paquete? Voy a poner acá y... Y lo voy a poner de vista también sería. Bueno, lo adiciono acá y sería de vista. Va, entonces ahí los métodos que voy a utilizar en ambos casos los paso para acá mejor, pues. Digo yo. Va. Este... Entonces, vengo y analizo cuáles son los que voy a utilizar. Son realmente... Eso es para poder encontrar los servicios y todo esto. Este que dice get my bin y la parte para obtener el request. Y eso, por ejemplo, lo voy a cortar de acá y lo voy a pegar en el otro, en el generic, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. O sea que este solo es para que estén ahí. Y aquí tengo esta parte genérica. Incluso el logger puedo ponerlo ahí directamente, fíjese. Este logger, por ejemplo, lo voy a quitar de acá. Y lo voy a poner acá en el... En el generic. Lógicamente con... Con sus cambios, ¿verdad? O sea, voy a este generic bin. Lo voy a poner acá. Y le hago un getter a ese... A ese logger le voy a hacer su getter por acá. Va, entonces ahí está tronando varias cosas. Aquí en el departamento está tronando. Entonces, le digo lo que... Lo extiendo, le digo extends... Generic bin, ¿verdad? Entonces ahí todavía truena algo, ¿verdad? Entonces me vengo... Y este, ¿verdad? Aquí entonces le digo get logger, ¿verdad? Para que en vez de logger directamente, ¿verdad? Eso es lo práctico de los getter, ¿verdad? Va y ya compiló, ¿se dan cuenta? Entonces ya como... Ya hay esos métodos, ya los puedo reutilizar acá. Entonces digo yo bien... Digo, ah, extender, digo... El generic bin, ¿verdad? Y todos somos felices. Entonces ya aquí ya os lo vengo y le digo... Ah, va, entonces get my bin... Y ya le digo municipio service, ¿verdad? ¿Vieron? Es práctico, pues, o sea, ya tengo el mismo código en ambos lados, ¿verdad? Aquí hago el CAS nada más. Tengo mi servicio. Va, y hoy solo voy a generarme aquí un mi... Para guardar, o sea, ¿cómo sería la forma que vamos a guardar, vea? Digamos, podríamos... Aquí se me ocurre que guardar muni, digamos. Y aquí un action event. De face event. Bueno, y aquí vea la misma historia, ¿verdad? Sí, vea, este... Current, ¿verdad? Diferente de null. Y además, o sea, securrent. ¿Cómo se llama? Punto, get, este... Nombre muni... Diferente de null, digamos. Por poner una validación así, solo para saber que tenga algo, pues, porque venga algo. O hago todas las validaciones correspondientes que ustedes consideren. Ahorita no voy a andar con mucho detalle en eso. Va, entonces aquí digo, bueno, miren. Entonces digo yo, vamos a reasignar a current, digo. Entonces ya cuando salga de esto... Y aquí le digo... Service... Punto, vea. Guardar municipio, vea. Ahí lo guardo. Y aquí ya mando aquí, digamos, este... Faces... Context... Current Instant... Este... Render Response... ¿Verdad? Y puedo mandar un sub-mensajito por ahí, vea. Que diga... Vaya, ese mensajito, la forma de mandar los mensajes, lo pongo en el genérico. Entonces ya digo, ah, vaya. Entonces... Public... ¿Cómo se llama? Void... Void... Add... Message... Por ejemplo... String... MSG, el mensaje, ¿verdad? Y eso es con faces, pues lógicamente, ¿verdad? Y aquí le digo, vea. Faces... Context... Eh... Current Instant... Add Message... Y aquí me dice, el Clean ID... No voy a mandarlo a ningún cliente en específico... El Message... New, vea. Faces... Message... Lo voy a poner solo Summary Detail, vea. Summary Detail... Se guardó una entidad, vea. O no sé... Bueno, aquí sería el mensaje, sería... MSG, vea, lo que me manden ahí. Así, vea. Entonces ya lo tengo para utilizarlo acá, digamos. Entonces de aquí ya le digo, Add Message... Y aquí le digo, se guardó una entidad, o no sé. Este lo podríamos poner aquí adentro, quizás, vea. Aquí, después que lo guarden. Vaya, pero ahí como vamos a hacer el truco, digamos, o sea... Para atraer los departamentos, digamos. O sea, habría que jalar también el servicio de departamentos, vea. Vamos a hacer... O sea, habría que jalar también. O sea, habría que jalar también el servicio de departamentos, vea. O sea, habría que jalar. O sea, habría que jalar. Para Dimanche... O sea, habría que jalar. O sea, o creo otro servicio nuevo para que combine los dos, también, para no andar ahí con tanta cosa Eso sería lo ideal quizás, combinar los dos servicios y solo generar un servicio que es el servicio para el BIM de municipios Digamos, que va a combinar los dos de alguna manera Pero ahorita la forma más fácil se me ocurre así, entonces aquí voy a generarme mi combo box, por ejemplo Va, y aquí en la inicialización también, vean, entonces aquí iría Y aquí sería service, depthos, punto, vean, encontrar todos, o como es, encontrar todos Ah, no, pero como son, no, son select items, son, vean Bueno, no lo vamos a, tal vez solo lo voy a instanciar aquí Bueno, aquí en este in-inday también hay que hacer post-construct, vean Vean, me está muriendo esto Vale, entonces aquí sí, les digo, genero un listado de, ¿qué sería? De departamentos Llegamos, lo encuentro todos Y de ahí le hago así, vean, for Y aquí voy generando los, bueno, y aquí, items, depthos, va a ser igual a Lo inicializo, vean, y aquí hay itero, entonces empiezo a agregar, ¿verdad? Este, items, add, vean, y aquí le digo, ven, use, select item, object value, vean, El object, este, el valor, vean, primero y después el label El valor va a ser deptho.getid, vean, id deptho, y como se llama Y el label sería deptho.get, el nombre del departamento Ahí ya los inicializo de esa forma Y aquí mando llamar el método, emit, 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 items, depthos Ah, quiero ver Vale, aquí ya me acordé que tenemos una regada aquí, miren, en este getter del current sería, vean Entonces una vez le digo current, punto, vean, set, set id deptho, vean, que aquí en el id deptho es un objeto de tipo departamento Entonces hay que instanciarlo aunque sea vacío, porque si no, no vamos a poder guardar nada Ese es un gran llegue que hay que hacer, vean Entonces ahí lo estoy instanciando, miren, el municipio tiene como un papá llamado departamento Entonces lo estamos guardando en la variable id departamento Entonces hay que instanciarlo así para poder hacer un llegue ahí bien, bien súper interesante, vean Va, y hoy la página, vean, ya tengo ahí lo básico, entonces generemos una página así Si nos da la vida, vean, vamos a ver, nuevo JSF page Y le vamos a llamar a esta Municipios Va, entonces Tenía por aquí la otra página, voy a copiar unas cosas de ahí para no andar tonteando mucho Que se me hizo la página, la ven por ahí Va, el formante es que me olvide cualquier cosa Si, esa cosa No se vea una Va De dos columnas Sin id, o sea, con el valor nada más El id de municipio no lo voy a, ese lo voy a generar, o sea, ese no lo voy a, no lo voy a utilizar acá Entonces sería nada más este Que tenía nombre, vean Quiero ver que no me acuerdo de las De las columnas, se me escapa ahorita Esto es un departamento Id muni, nombre muni, cabecera y id departamento Solo eso serían, vean Id Nombre muni, cabecera Y id departamento Por eso Hagámoslo, ajá Falta ese modelo Para el formulario faltaría eso Entonces yo lo que propongo es lo siguiente Acá en el controlador Generemos Este Sería Enum Un enum Dentro de los enum Nuevo Y este que sea Este, como se llama Que era cabecera Eh Eh Y ya está. Aquí voy a poner los valores que puede tomar, ¿verdad? Entonces estamos hablando que sería, este, si es cabecera, ¿verdad? Entonces aquí sería íntegra. Entonces si es cabecera, es 1, ¿verdad? Y aquí cabecera. No es, ¿verdad? Cero, ¿verdad? Muy bien, entonces si no es cabecera, es un municipio. Quiero ver que estará mal ahí. Ah, es que este es... Ya me equivoqué. La publicidad. La publicidad. No, no es objeto. No, no es objeto. No, no es objeto. No, no es objeto. Inscríbase a algo. No, no. Va. Y ahí está. A ver si ya tengo ahí. Entonces ya vengo aquí al Moonies Beam. Y otro. Este, voy a generar otro modelado para... Pero ahí voy a poner unos RadioButton para que seleccionen qué es, pues. O sea, si es una cabecera o no. ¿Verdad? Por default va a ser, no va a ser, ¿verdad? Entonces, este... Entonces aquí le digo SelectItem y aquí sería Items Cabecera. Bueno, voy a copiar este método parecido a este. Vamos a generar el otro, ¿verdad? Solo un poquito diferente. Vale, solo que aquí es más... No, no, no haríamos... Y aquí vamos a iterar sobre... Este... ¿Cómo se llama? Cabecera. Nenum. Values. Y aquí sería Cabeza. ¿Verdad? Entonces aquí le voy a decir, bueno... Eh... El valor, ¿verdad? El valor que va a tomar es... Sería... El de valor de ahí, pero... Este... El Value, ¿verdad? Y en la descripción... Va a tomar... Este es la descripción, ¿verdad? Que sí es Cabeza, o es Municipio. Y aquí solo lo mando a llamar de acá. Va, ahí tengo ese modelo, ¿verdad? Y hoy sí ya... Ya solo para lo último, ¿verdad? Ya tengo como una hora de estar diciendo que es lo último, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces aquí sería Nombre, ¿verdad? For, ¿verdad? Y aquí sería este... ¿Cómo es que se llamaba esa cosa? Bueno... Nombre. El nombre lo voy a poner. Y aquí sería... Para el nombre es un... Un Input Text, ¿verdad? El Value... ¿Dónde voy a guardar el valor ese? Va a ser en Municipios... Bin... Current, ¿verdad? Y ahí lo voy a guardar en... ¿Dónde está el nombre? Nombre, Muni. Required, ¿verdad? True. Required Message... Vale, ¿y qué sigue? Después de eso, ¿qué sigue? Si es cabecero o no, ¿verdad? Va, entonces copio uno parecido a este, ¿verdad? Este sería Nombre, L. Le voy a poner Nombre L. Y aquí Cabecera. L para Label, ¿verdad? Va, entonces... Un Select... Un Select Boolean Checkbook... No, Select... One Radio, Cabal. Y vamos a poner uno seleccionado por default, Files. Quiero ver... Este lo vamos a guardar... ¿A dónde? Vale, Select One Radio, el ID sería... Este, Cabecera. ¿Dónde se va a ir a guardar la selección, digamos, de esto? Se va a ir a guardar a... Este sería... Municipio Bing, Current, Cabecera. Y aquí le voy a decir, entonces... Y aquí le digo, vean... Unis... Ítems... Ah, no le he hecho los Zeter al otro. Ajá, no le he hecho Ítems, Cabecera, Ítems, Departamentos. No tienen... Los Getter y Zeter. Bueno, realmente el Getter es el que se utiliza. Entonces, este sería Ítems, Cabecera, para que los renderice, ahí, vean. Va, entonces lo que... Bueno, ya de hecho va a aparecer seleccionado el que dice Municipio. Porque como cuando se construye vacío el... Quiero ver... Como es de tipo íntegre este Cabecera, creo que es de tipo íntegre. Y por default en Java se pone en cero, creo. Ah, pues sí. Así sucedería. Y el otro... Ajá, sí, así va a pasar, entonces. Qué chido, porque no sabía cómo hacerlo. Va, y de ahí el otro es el Combo, vean. Que es otra cosa parecida a esto, de hecho lo voy a copiar. Y aquí sería el otro es Departamento, vean. Solo que este es Select One Menu, es. Y aquí va a ir a guardar el valor al ID de Departamento, creo que era ID Depto. Ahí guardaría la selección. Bueno, aquí también va a ir a poner... Y aquí los ítems que voy a... Solo que aquí voy a agregar uno para que diga Seleccione, vean. Item Label, seleccione. Item Value... Menos uno, digamos, vean. O sea, un valor que no esté en ningún código, puede ser cero también, cero quizás es mejor, vean. Para saber que es el primer elemento y los demás traen otro valor. Y ahí el botonazo, de ahí vamos con el botonazo. Bueno, pongámonos por acá un... ¿Cómo se llamaba aquel? El que... Un voladito es el Growlt. A ver, ¿quién será, man? Buenas noches. Estoy en clase todavía, ya le hablo. Va, pues, alú, alú. Va, ahí va a mostrarse los mensajitos emergentes. Y hoy ya viene... Me falta nada más acá en el panel grid. Un Facet, vean. Solo eso, o nos falta alguna propiedad todavía. Creo que solo esas eran, vean. Y aquí este Facet de Footer. Y ahí va el Action Listener, vean. Y aquí, y la última parte. El Update, vean. Que actualice. ¿Qué es lo que voy a ir a actualizar? Sería form1, dos puntos, Growlt. Vean. Va, y probémoslo. Quiero ver, ¿verdad? El código del ID del departamento. Solo con el ID se va a ir y él va a hacer el merge, ¿verdad? O sea, pero si fijaron que, vieron cómo hice la relación. O sea, cuando le digo GetCurrent, que es el municipio que quiero guardar, ¿verdad? Adentro, instancié un departamento vacío. Y después, ahorita le voy a pasar el valor ya desde el combo. Si es de tener cuidado. Ya veamos si funcionó o qué. No, ya nos vamos ustedes. Si ahorita ya estuvo y quiere comer pupusas o algo así. Además, ya tengo hambre, po. Y el café ya me lo... Ah, no, el café tengo todavía. Va, entonces aquí vengo y digo, bueno, municipios. JTSF. O lo que la cabecera como que no los... Quiero ver. Va, aquí sí están los departamentos también, ¿verdad? Pero la cabecera no me renderizó bien lo que yo quería, que eran radio buttons, eran, ¿verdad? Quiero ver intensa cabecera. Quiero ver intensa cabecera. Y lo inicialicé aquí, ítems cabecera, sí, vean. Y veamos la etiqueta, está mal algo entonces. Select one radio. Pues yo lo veo bien, pero no sé qué será de que no le gustó, ¿verdad? Espérale, vamos a ver. Yo no sé si ya me refrescará sin tanta cosa. Que no con ver cero, tú íntegra, dice. Va, está bueno. Va, entonces, por lo menos, pero y en el otro, ¿por qué no me dejaba supuestamente...? No lo mostraba. No lo mostraba, ¿verdad? Bueno, pero este por lo menos me da esperanza, aunque sea lo que voy a hacer es que... Vamos a cambiarlo aquí, le voy a poner boolean, pues. Pero quiero ver, ¿por qué tendría que convertirlo? No, no me tiene con... No me... No me va a funcionar así. Bueno, miren. Yo lo que quiero es guardar el dichoso coso ese. ¿Cómo lo vamos a guardar? Es lo de menos, como dicen. Select one radio es el que habíamos puesto, ¿verdad? Voy a salir poniendo un select one menu, ¿verdad? La cosa que funciona. Otro combo, pues. Solo que aquí debería ser menos uno, quizá, ¿verdad? Porque como cero va a ser uno de los valores que va a estar ahí. Yo creo que ya sé, es que no le he dado clean en bilfis y entonces esa cosa no le está jalando. Sé que quizás por eso tampoco jaló el otro. Que yo quería radio button para que vieran cómo se renderizaba. Pero yo creo que no estaba el volado ese. ¿Cómo se llama? El enum no está. Entonces por eso es que da ese problema. ¿Sí? Porque yo veo bien el servicio ese, el de este. Intense cabecera. Aquí lo inicializo. Cabecera en un values. ¿Qué son estos dos? Vea que es seis, si es cabecera y no es cabecera y todo eso. Un link le habrá puesto. Municipios.jsf. Este sí. Ah, sí, no le puse values a todos estos labels. Vea, solo los... Ya es el cansancio, pero yo, pero vamos a ver. Sí, porque aquí en los labels no le puse nada. Aquí. Este es el nombre. Este es el nombre. sigo sin entender porque no me están generando los valores no lo he realizado es cierto, eso es no he serializado esta cosa yo creo que no funcionaba por eso porque es que yo veo bien el método este que llena tengo los valores, hitero y los agrego no le veo mayor cosa y no me funciona, es el problema tal vez eso sí lo tiene que mejorar NetBeans la parte esa digamos que ahorita tengo el modelo en una librería aparte pero no me la autocompila o al menos yo creo que sí tengo que decirle que cuando compile guarde y todo eso yo creo que eso tiene que ser que no era serializable y como que no le gustan esos objetos y como estoy no, pero igual o sea no debería dar problema eso creo que no no debería dar problema sigue sin llenarse y este se sigue llenando normal bueno ahorita lo va a guardar como que no es municipio digamos que si yo quiero ajá lo va a guardar con cero quiero ver ¿será que lo guarda con cero? no menos uno tiene ahorita vamos a ver si menos uno tiene no quería hacer esto pero porque no es lo correcto vea pero aquí le vamos a poner cabecera value uno y le vamos a poner aquí el otro manualmente también vea ítem ítem label sería municipio y el ítem value cero y este que sea como se llama select creo que era pero no sé si lo tiene como con combo lo tengo o sea estáticamente lo voy a hacer porque no sé por qué no me está funcionando algún este sería con menos uno cabecera municipio cero uno y menos uno vea daría clavo o sea en ese caso entonces ah tiene razón si ya ya le entendí cuál es su su aflicción es esta mire mejor pongámosle required vea porque es true vea y required message este pongámosle acá seleccione un valor vea el tipo vea vae entonces hagamos lo siguiente aquí en el manager bin en el guardar pongámosle que sería el id que era cabecera era diferente de null vea y también que sea diferente de menos uno mayor que menos uno y cabecera de qué tipo es es integral entonces no me explico qué es el problema aquí ah no es que este no puede ir así no debería ir así sino que solo que sea mayor que mayor que menos uno nada más porque cero si puede ser va cero es un valor válido pero menos uno no va tal tal vez eso es lo único complicado de estar diseñando java que cuando programamos con clases y todo hay que mandar el deployment hay unas herramientas ahí que se puede hacer para hacer hot deployment o sea que solo guarden el archivito que estaba tocando en ese momento digamos y hacer deployment solo de esa clase que eso si es bien útil porque de volada se gasta más tiempo en estar probando que en programando si se dan cuenta va acá decida milagrosamente va entonces quien ponemos que va el departamento creo que el departamento iría arriba para saber de cual vamos a agregar Santa Ana el Congo digamos y este no este es municipio dice conversion error setting value 2 por null con de un error que no pudo si como que no lo pudo convertir o algo así o espéreme vamos a ver como estaba el binding que es del departamento que no me acuerdo como lo dejamos el id del departamento lo mando para acá lo que seleccionen de aquí pero entonces veamos el output el id la cabecera autogenerado se mando el nombre y todo pero no 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 es un listado de entidades sino que son valores numéricos son son así valores numéricos supuestamente veamos otra vez el warning conversion error setting value 2 por null convect es que como es es un entero creo que el que está generando pero 2 es el departamento santa ana que es lo que me decían ustedes y de que tipos hay didepto todo esto ah no hombre ya se ya se que es el problema es que aquí todavía me falta bajar un nivel más hasta aquí eso es lo que me hacía falta vea o sea didepto es un objeto departamento y no lo logra convertir vea va dijimos el congo municipio municipio es un municipio ahí está va entonces hay que ver si va entonces va santa ana fue doloroso pero funcionó vamos lo baral no las lo Gracias.